Impecable con Manuel Rivera No importa donde estés, contigo vive arroba la calle RD Ese es nuestro cemento que llega a ustedes gracias a www.manuelrivera.com Pero también gracias a los usuarios en redes sociales Arroba la calle RD, arroba impecable radio Siempre invitándote a que entres a esas cuentas, a esos usuarios Y puedas enterarte de todo lo que acontece en nuestro país Y por qué no, también fuera del mismo Hoy me enteré a través de arroba la calle RD ¿Cómo alguien convierte una calle doble vía en una sola vía en dos pasos? Ah, eso es fácil Muy fácil, ¿cierto? Tú te metes al carril que no te toca Y en ese sentido ya para ti es una sola vía Bueno, pues aquí tenemos las imágenes, amigos oyentes Para que usted pueda observarla Imágenes que nos posteó el usuario arrobailexismartines Donde dan cuentas de cómo usted convierte una calle de doble vía en una sola vía Eso se vive en República Dominicana Y usted puede encontrar esas imágenes en arroba la calle RD De igual forma, un usuario llamado Comejaiba Nos enseñó cómo está o cómo estuvo El entaponamiento sabroso en el malecón entre la Gómez y la avenida Abraham Lincoln A prima tarde en nuestra capital dominicana También Eduard Rivera nos posteó O mejor dicho, nos retuiteó un post de Douglas Borrell El usuario Douglas Borrell En donde habla de las brigadas del corredor vial Núñez de Cáceres Que realizan labores de limpieza Podando y haciendo también el paisajismo en el tramo de la Gustava Mejia Ricard Hacia la 27 de febrero Eduard dice Que de noche eso es oscuro como la boca del lobo Esa y todas aquellas denuncias que usted tenga de la calle Usted puede hacerla a través de Arroba la calle RD Arroba impecable radio Arroba Manuel Rivera RD Y compartir con nosotros todo lo que ve en la calle Pero tenemos otras informaciones que también podemos compartir Claro que sí Tengo una noticia muy buena, señores Si es que con el propósito de ir en auxilio de las familias Que resultaron afectadas con las fuertes lluvias e inundaciones Tras el paso cercano por territorio dominicano de los huracanes Irma y María La empresa Samsung Dominicana realizó un importante donativo Al plan de asistencia social de la presidencia La donación cuyo acto de entrega estuvo encabezado por el presidente de Samsung Dominicana Fabián Hill y la directora del plan social Iris Guava Consistió en 150 máquinas lavadoras Así como unas 9600 botellas de agua potable 200 cajas de leche líquida 100 cajas de leche en polvo Y 150 colchonetas Como una forma de respaldar las necesidades de higiene Y nutricionales de los integrantes de los hogares afectados Fabián Hill manifestó que esta iniciativa social es muy importante para Samsung Porque a través de la misma podremos brindar apoyo a las familias Que perdieron sus enseres del hogar por las inundaciones Quienes ahora se encuentran viviendo la segunda etapa de su proceso de recuperación Y comienzan a necesitar otros recursos Y mi pregunta es ¿Y dónde está Apple? ¿Cómo que dónde está Apple? No entiendo Está en Cupertino, California Apple No, 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 yo digo que está haciendo Apple Fabricando el iPhone 8 y el iPhone 10 Correcto Ah, bueno, qué bueno que Samsung también se preocupa por los bienes sociales Bueno, no entendí tu pregunta Muchas gracias Sí, a lo mejor ella quería que Apple también hiciera ¿También donara? Sí, también, claro Hiciera ¿Y obligado a donar? No Entonces, yo no entiendo por qué tú sacas a Apple Como que obligado Como que si Samsung dona, Apple tiene que donar Yo no entiendo Yo no dije que Apple Es como una quiquilla Yo no dije que Apple tiene que donar Porque si Apple nada más lo que le interesa es fabricar y vender su cosa Yo no estoy diciendo eso Yo estoy diciendo que es bueno que una empresa, aparte de querer vender y obtener dinero Se preocupa por las necesidades de los más solicitados Pero tú preguntaste dónde estaba Apple Yo sé que está en Cupertino, California Claro, ¿dónde está Apple? ¿En este caso? ¿Dónde está? Yo no sé Tiene que estar ahí ¿Dónde está? Tiene que donar ¿Qué hace Apple? ¿Qué hace Apple? Llámate a Tim Cook Para los seres necesitados Llámate a Tim Cook Tito va a llamar a Tim Cook Y le va a preguntar ¿Dónde están ustedes en estos momentos en donde se donan? ¿Cuántas lavadoras? Gracias Gracias a la empresa Samsung Dominicana Por de verdad preocuparse Además Por los seres queridos Mira, me acaba de llegar a esta pregunta Por eso es que ustedes son los número uno, ¿verdad? En el país Me acaba de llegar a esta pregunta ¿Qué te preguntarle? Mira, espérate Déjame proteger al talento Que si Apple hace lavadora No No lo hace ¿Qué sé? ¿Cuál que se va? Gracias, Santi ¿No lo hace? Deberíamos irnos a comerciales Mira, déjame darte esta noticia, Manuel Que me sorprendió Tú sabías que en Nueva York Y te la voy a dar comentada Tú sabías que en Nueva York Estaba prohibido bailar ¿Qué? ¿Cómo así? En Nueva York En los bares Hay unos bares Que están clasificados Porque ya hoy día Hay algunos negocios Que se dedican Pues a organizar fiestas Y demás Pero hay bares Hay una zona de Nueva York Donde No está permitido bailar Desde el año 1920 ¿Qué? O sea, tú no puedes bailar en un bar Pues déjame decirte que Es un barrio de aburrido Yo no entiendo Como un bar Donde tú te prohíban Que tú no puedas bailar No entiendo Yo no entiendo Pero mira En el día de hoy Los legisladores de Nueva York Levantaron esa prohibición De lo que era La llamada Ley Cabaret Que era prohibir A los negros bailar Y esa extensión Se hizo a todo el mundo Pues ya usted sabe Que desde hoy Una nueva ley Que se ha cursado Y que está en curso Ya en la ciudad de Nueva York Usted va a poder bailar O sea, usted cuando vaya A Nueva York En sus próximas vacaciones Hoy, mañana O el que está allá El que nos escucha A través de los diferentes portales Que tenemos en la web Debe saber Que ya está permitido Bailar en Nueva York Me sorprendió, señores 91 años Sin que el visitante El neoyorquino No pueda bailar En Nueva York ¿Y qué ciudad? En ese barrio En esos barrios Porque Nueva York Mi amor, se baila mucho Dea mucho y dea duro Se baila mucho No, pero se baila En algunos Vuelvo y repito ¿En la mayoría? No, no, no Hay bares Donde están clasificados Que no se puede bailar Sí, lo que pasa Es que la ley Es bien estricta Cuando tú abres un bar Tú tienes que señalar Identificar Si en tu bar Se puede bailar Exactamente Si tú no dices Por ejemplo Es como cuando tú Constituyes una compañía Por ejemplo Nosotros tenemos Mercom La compañía Que por su leyenda Es mercadeo estratégico En redes de comunicación Es así Si Mercom no dice No dice Que puede ser organizadora De eventos No puede hacerlo No puede hacerlo Tal cual Es así Bueno, mira Tenemos otra información Y esta es sumamente interesante Donald Trump acaba de nominar A una empresaria Embajadora en República Dominicana Ay sí Una multimillonaria leí Ya lo sabes hermano Se llama Robin Bernstein Y es la que él está nominando Como embajadora En República Dominicana Esto lo informó La website De la Casa Blanca En el día De antes de ayer Pero no No se había tomado en cuenta Y hoy sale a la luz Que el gobierno de Trump Está Ella Se ha desempeñado Como presidenta y directora De Richard S. Bernstein En Associates Desde el 2004 Y es vicepresidente Y directora De Riesburg Inc. Desde el 2002 Ambas ubicadas En West Palm Beach Durante cuatro décadas Ella ha brindado Liderazgo y administración Al negocio Al gobierno Y a las comunidades Sin fines de lucro De la Florida O sea que ya lo saben Amigos oyentes La joven Llamada Robin Bernstein Es la nominada Por Donald Trump Para que sea Nuestra embajadora O sea La embajadora De Estados Unidos En República Dominicana Esperemos que ella Venga con todas esas Ansias De hacer buenas negociaciones Y que nos ayude De una u otra manera A seguir Desarrollando nuestra isla O sea que Muy buena información Vamos a conectar Con más de nuestro contenido Expresado en Recomendaciones Comerciales Poseen un firme propósito Orientarnos Hacia la calidad Impecable Radio Siete de la noche Por Neón Ochenta y nueve tres Redes sociales Arroba Impecable Radio www.impecableradio.com